¿El nene haciendo burbujita? Así que la policía está ocupada en ir a la plaza, que el nene está haciendo burbujita y en ir a decirle que no haga burbujita al nene. En eso está ocupada la policía. Buenas amigos, bienvenidos una vez más a esta gran sección. Un poco de todo para que vos y tus amigos tengan algo de qué hablar. Y hoy tenemos un poquitito de todo para seguir hablando. Javier Milley tuiteó hoy, no siguió hablando del tema del EUCO, no se retractó, no se tiró para atrás con el tema del EUCO y va. Porque Javier Milley piensa que el poder es un juego de sumacero y no te va a ceder un segundo contra nadie. Dice, ordenando los hechos. Primero, corrupción. El Ministerio de Capital Humano investiga y denuncia actos de corrupción en la contratación de seguros. Segundo, violencia de género. De la investigación por corrupción se toma conocimiento de un caso de violencia de género. 2.1. El caso involucra al expresidente paladín del feminismo golpeando a su mujer, Fabiola Yáñez. 2.2. Esto no quita que Fabiola Yáñez haya sido cómplice, en especial en pandemia, de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo. Y bueno, era la pareja del tipo, calculo que muchas de las cosas sabía, ¿no? 2.3. El punto 2.1 es inapelable, pero de ningún justifica ni exime a Fabiola Yáñez el punto 2.2. Ok. No sé si está de ninguna manera o algo así. O está bien, no sé. 3. Infidelidad. Acá aclara lo mismo que aclaré yo. Si es una pareja abierta, nada para reclamar a los tres involucrados en cada uno de los casos. 3.2. Si la pareja no es abierta, implica una traición a la pareja, pero sigue en el ámbito de lo privado. ¿Estamos de acuerdo? 4. Contrataciones espurias con fondos públicos. Y acá se pone el tema porque después de esto todo salió que habían contratado para una aplicación, la aplicación de Precios Cuidados. Viste que con todo te cuidan, pero con todo ocurran también. Bien. Crearon la aplicación para que vos puedas chequear si los precios estaban bien en la góndola o no. Y obviamente, como crearon esta aplicación, había que contratar a algún influencer para que demuestre esta aplicación y muestre lo bien que funciona y todo. La aplicación con la que te están cuidando. Con la que te cuidan siempre, con los recursos del Estado siempre te cuidan para que vos no tengas que pagar. Bueno, con eso, supuestamente, se hizo una campaña por 4.500 dólares, en la cual participó Tamara Petirato. Que, bueno, está todo, digamos, está todo medio relacionado, ¿no? Que dicen que es una empresa, que esto, que lo otro. Pero, bueno, las cosas es que suceden de esa manera. Entonces, desde ahí es que se critica, ¿no? Porque critica a la mayoría de la gente. Se ha relacionado con el punto 3. La tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado. Ello constituye prostitución, dice. Donde el problema no radica en el acuerdo de partes en sí, sino que el problema radica en que las acciones de Alberto Fernández estarían siendo soportadas, pagadas, por los impuestos pagados por los argentinos. Básicamente dice que si del intercambio de fluidos que hubo entre Tamara Petirato y Alberto Fernández hubo una contratación del Estado, dice que fue prostitución pero que fue pagado por nosotros. Básicamente pagamos la fiesta nosotros. Tiene bastante sentido. Si hubo un intercambio sexual y a partir de eso después hubo un favor, cuenta como algún tipo de... Es como prostitución por canje. Pero que después te la terminan pagando de alguna u otra manera con... Aparece el efectivo, ¿entendés? Con un canje a futuro. Y 5 dice. No es argumento él me paga una empresa privada cuando la empresa es fondeada por el Estado a tales fines. Lo cual deriva en una asociación ilícita. ¿Cuál está agravando mucho más? Acá hay prostitución y encima esto lo estás pagando con fondos. Es influencer, ¿no? O sea, Tamara Pettinato está en los programas. Yo la verdad que no consumo televisión y no consumo la televisión 2.0, que son los programas de streaming estos. Que para mí se manejan con los mismos códigos de la televisión, con los mismos de la radio. Todo lo mismo, sinceramente todo lo mismo. Entonces para mí sigue siendo la televisión. Yo no consumo la televisión en ese formato. Y bueno, dice reflexión final. Uno, corrupción en los seguros. Dos, violencia de género. Tres, asociación ilícita y tráfico de influencias. Usando el Estado para financiar los placeres extra función del presidente. No sé si extra función porque como lo hacía dentro de la Casa Rosada, calculo que todavía estaba en ejercicio, ¿no? O sea, cuando estás adentro sos presidente o te das de baja, tenés un fichero que decís ya no lo soy ahora, a partir de este momento, ¿podés dejar de serlo? O te llaman, hay una urgencia, te llaman y sos presidente de nuevo. Yo creo que mientras sos presidente estás siempre en ejercicio, ¿no? Después cuatro, silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado. Silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado. Bueno, esto la verdad que yo no sé quiénes reciben, quiénes no. Y quiénes sabían, quiénes no. La mayoría ahora están condenando, ¿no? Algunos, por ejemplo, Tenenbaum, cuando pudo, empezó a decir que no, que no sabés el infierno que era la Quinta de Olivos, que esto, que lo otro. Ya vimos todo, tenés que ir a los capítulos anteriores. Y quinto, dice, todos estos hechos ocurrían mientras desde los medios nos explicaban que ellos eran buenos y los que queremos una Argentina libre éramos malos, dicen. Éramos los malos. Esto es lo que dice Milley hoy, temprano. También en el ámbito nuclear. Por último, hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charlie García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? ¿Quién? Ah, era, sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores. Y ahí le gritan Maradona y le dicen, sí, era zurdo. Sí, era zurdo, le dice. Bueno, por esto lo están recontrabardeando a Adorni, que ya Adorni está en modo Twitter activado. Ya está, yo esto lo dije, más temprano que tarde, ya está en modo Twitter activado, ya está en su función, ahora está en modo Twitter, está queriendo clavar, va a ser su stand-up mañanero Adorni. Es esto, ¿eh? Bueno, digamos, hay medios, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, que no difunden cierta información si es lesiva para la víctima. Aquí, lamentablemente... Lo que era lesiva para la víctima, yo creo que eran, primero, las piñas de Alberto Fernández, claramente eran lesivas para la víctima, y segundo, escucharlo al pelotudo de Tenembaum diciendo que no, que no sabés lo que era, que era un infierno, generó, que tomaba de acá, que no sabés los problemas que tenía, pobre Alberto, ¿viste? Está mal igual, ¿viste? Está mal, nunca tenés que... Pero, pero, ¿viste cuando empiezan los peros? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Querido, ¿qué es lo que estás tratando de decir al final? No había ningún organismo que controle eso. Este, bueno. Yo te creo, hermana. Gracias. Ahora. Yo te creo, hermana, y Silvia Mercado no lo entiende, el modo Twitter activado de Adorni, y se termina ahí. Después la vamos a ver completa, porque hoy clavó estas dos, que por eso en Twitter lo están haciendo mierda, Adorni, obviamente, los del otro lado, ¿no? Los que están a favor, están todos a favor. Y es así. Y así se divierte Twitter, ¿no? Así se divierte Twitter. ¿Qué hay acá? Hay un problema con decir hermana, por ejemplo, ¿no? Que eso ya es un problema, porque también se construyó a lo largo de estos años la idea de la sororidad, como si nos uniera algo de la biología, o algo, no sé, algo innato, ¿no? Ah, no, no. Somos hermanas. Y la verdad es que no somos hermanas, no es lo mismo que sufra violencia una travesti en Constitución, que sufra violencia Fabiola Yáñez, ¿no? Ah, bueno, está listo, queda clarísimo. Bueno, ya vimos el otro día a Mengolini, que se desdijo que en su momento decía lo que decía, y ahora, ahora, bueno, ahora ya no nos... No, hermana no, ¿viste? Hay que cuidar los términos, hay que... Desde el feminismo están siendo muchas más críticas, están tratando de reestructurar, de entender bien qué es lo que significa cada una de las palabras que utilizaban, con las cuales gritaban y hacían todo lo que hacían, y ahora están siendo bastante más racionales dentro de todo, pues, se habían ido un poquito de mambo, parece, y están encontrando, están balanceando un poco, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que dijo el otro día el señor Kichilov, que dijo que... Claramente que fue mi ley, ¿se acuerdan que sacó el coso con los datos y dijo fue mi ley, fue mi ley? Aunque incluso lo había llamado el CEO de YPF y le había dicho que en realidad era por todo un estudio económico que habían hecho, papá, papá, que por eso habían decidido ponerlo de otro lado y no en Buenos Aires, pero después Kichilov terminó reafirmando que como YPF tiene mayoría estatal, en realidad fue mi ley, lo dice él así, fue mi ley. Bueno, como hay un juicio en Nueva York en el cual a la empresa que le sacaron, a la gente, en realidad, la gente, o fue en dos buitres, a los que sea, a los que les sacaron el pedazo de YPF para que el Estado vuelva a tener mayoría en esa empresa, esos muchachos están en juicio y ese juicio va y viene y se apela y papá, papá. Bueno, en la última declaración que hicieron, los muchachos están utilizando esto que dijo ahora para decir, escuchen, escuchen muchachos, acá lo está diciendo, el gobernador de Buenos Aires, Kichilov, está diciendo que YPF está siendo gobernada a dedo. ¿Se entiende? Lo están usando como argumento. Esto es lo que están usando como argumento. La presentación que se produjo ayer de manera intempestiva por parte del directorio de YPF en relación a la localización de la planta de GNL, un tema que estaba en discusión y que estábamos trabajando y que de manera absolutamente sorpresiva y por fuera de los compromisos que teníamos con la empresa, se llevó a cabo en el día de ayer y acá dejo clara constancia que por más que se trata de una empresa del orden privado, los directivos de YPF son funcionarios del presidente Milley. Bueno, esto que están usando acá lo metieron hoy o ayer o en estos días en el caso judicial contra YPF allá y está literalmente citada esta parte para utilizarlo en contra para que tengamos que arparse, ¿entiendes? Para que perdamos el juicio. Están utilizando la nueva información que tiró Kichilov como que es algo verídico. Bueno, nos vamos para España, gente. Unas buenas vacaciones en España. Estas cosas están pasando en España y vamos a ver qué es lo que pasa y mientras tanto qué otras cosas están pasando en España. Así son invadidos los españoles por los marroquíes, ¿eh? Marruecos está en plena invasión con unos buenos lanchones. Se ve que se abrió una nueva una nueva forma de trabajar, ¿no? Que te compras una lancha, un lanchón ahí como para 30, 40 personas y trasladás unos muchachos desde el continente africano hasta el continente europeo y automáticamente sos europeo. Te dan asilo político y estás ahí, te bancan un poco con guita, te dan un lugar para que vivas, para que comas, para que estés, ¿no? Para que estés. Pero bueno, esto es una de las cosas que está pasando y mientras tanto pasan otras cosas. Como veamos qué es lo que está haciendo la policía, ¿no? Quiere que ir al dinero, coge el dinero. ¿Quieres detenerme? Deténgame. Vamos con esas. Yo no tengo para comer, usted sí. Usted se va para su casa, come, se ducha. Tranquilamente. Pero yo le estoy diciendo que no puede pedir. Yo le digo a usted que no puede trabajar. Y si le digo yo que no puede recoger limosna, no puede recoger limosna. Ah, sí, mira. Enséñeme la ley. Que pone que yo no puedo pedir limosna en la calle. Vale, vamos por eso. Bueno, vamos a eso. Muchas gracias. Buen día. Ahora nos vemos. Ahora nos vemos. El policía no le deja pedir limosna. Pero no hay cosas. Parece que el contraste es lo que llama un poco la atención, ¿no? Lo que pasa en algunos lugares de España y después lo que pasa en otros lugares de España. Y si vos decís, bueno, esto es una banda que no le dejen pedir limosna. Porque el tipo no está amenazando a la gente, no le está robando a la gente. Está ahí, están las malas y está pidiendo limosna. ¿Me parece bien? No, pero hay momentos en los cuales a lo único que llegan es a eso. Hay que tratar de poner mecanismos en acción para que esta gente se incorpore al ciclo productivo. O sea, que puede tratar de ayudarla, no a subvencionarla, pero tratar de ayudarla a que se incorpore, ¿no? Debería ser por ahí. Bueno, y ya... Si vos decís esto, bueno, que la policía se esté encargando de eso... Y si te muestro, te morís, ¿eh? ¿El nene haciendo burbujita? Así que la policía está ocupada en ir a la plaza, que el nene está haciendo burbujita, y en ir a decirle que no haga burbujita al nene. En eso está ocupada la policía. Muchachos galleguitos hermosos que están por allá, si hay alguno, porque ustedes no miran contenido de acá. Pero nosotros de acá no estamos cagando de risa las pelotudeses que estamos viendo de allá, muchachos, ¿eh? Pero cuando, si lo ven, alguno lo ve de allá, tengan cuidado porque se los están recontra megaculeando. Desde acá se ve que se los están recontra megaculeando, muchachos. ¿Eh? Están prácticamente haciendo cualquier boludez. Más españoles. Que vos decís, bueno... Esto no sé si tengo mucho... Me dio risa. Más que nada me dio risa. ¿Qué nos decimos cuando estamos comiendo y nos gusta la comida? ¡Mmm! Tripita está contenta. ¿Cómo nos decimos buenas noches? Duerme, descansa, reposa y no tengas miedo de ninguna cosa. ¿Cómo nos decimos te quiero? Teto Mateo. ¿Cómo decimos cuando nos hemos llenado comiendo? ¡Miii! ¡Chao! ¿Cómo dices no se sabe? No se sabe. Y si se sabe no se dice. ¿Y qué pasa si se dice? Se asa. ¿Cómo dices cuando hago algo que no te gusta pero no me quieres echar la bronca? ¿Era posible? ¡Mardito ruedo! ¿Cómo decimos cuando vamos a comer postre? ¡A postrear! ¿Cómo decimos que tenemos hambre? ¡Tengo un hambre! ¿Qué decimos cuando el otro dice ¡Uff! ¡Tengo un sueño! ¡Pues ojalá se te cumpla! ¿Qué me dices siempre cuando digo ¿Qué es 3? 5 menos 2 3 entre 1 3 cuadrada de 9 0 más 3 ¿De qué laburarán? Me pregunto en serio ¿De qué laburarán? ¿Me lo mantienen los viejos? Bueno otras cosas fundamentales que están sucediendo en España y hay que escucharlas hay que escucharlas Esta cuenta de 208 euros en este chiringuito me ha hecho no dejarle 50 pavos de propina que es lo que siempre dejo cuando voy a comer a algún lado habíamos pedido un par de cafés café preso y café con leche y ya habían traído la cuenta una cuenta de 205 euros claro te la tienen que cobrar o sea si te vas a tomar café no pedís la cuenta gallego pelotudo la pedís después el café o sea pedís todo cuando te vas a ir después pedís la cuenta al final se pide la cuenta no la pedís y después seguís pidiendo porque si no después te tienen que traer pregunto ¿no? o sea después de eso te tienen que traer el resto de las cosas ¿no? nos han traído una nueva cuenta de 208 porque no habían puesto el café evidentemente no he dejado ningún tipo de propina como típico consejo cuando ya pones una cuenta de 200 pavos en un chiquito y falta un café no lo añadas a la cuenta porque probablemente pierdas una propina mucho mayor solo por el gesto de hecho ni siquiera han traído el café no hemos oído porque han tardado demasiado al final el gallego rata esta esta rata petosa española él que no quiere dejar propina y que hace las cosas mal quiere leccionar al tipo que tiene el chiringuito ahí el que tiene el puestito él le quiere dar una lección de vida que lo hace si le cantan los huevos regalarte el café probablemente seas un desagradable total que nadie te quiera regalar un café por las pelotudeces que estás diciendo ya viendo solamente un video me di cuenta que sos un desagradable como persona y probablemente nadie aunque te gastes cinco mil dólares en una cena o en una merienda en lo que sea o en comprarte algo para metértelo bien por el orto nos da absolutamente igual si sos un desagradable probablemente nadie te quiera regalar un café si sos una persona que sos agradable probablemente te regalen el café y nadie está obligado a regalarte café por más que haya consumido doscientos trescientos quinientos y si pedimos a la cuenta vos jodete pero no te pongas a darle lecciones al del chiringuito cerralo orto nos vamos para Estados Unidos que Elon Mox Elon Mox hoy no tenemos nada en Venezuela pero Elon Mox y Donald Trump estuvieron charlando ayer en un en un space de estos de X y hablaron un poquito los dejo ahí el nuevo de un lugar llamado Argentina y él es un gran maga fan y él fue un gran maga y he tomó un extremo y yo creo que está haciendo un gran trabajo es llamado Make Argentina Great Again y funcionó perfectamente y está haciendo un gran trabajo y he realmente cut y estoy escuchando que están haciendo muy bien inflación está bajando pero vamos a tener eso muy pronto creo que tenemos la peor inflación que hemos tenido en 100 años dicen que es 48 años no creo que tenemos la peor no incluye muchos de los elementos que deberían ser incluyendo lo que Malay está haciendo es que está haciendo y simplificando cosas he's putting in regulations that make sense Argentina overnight is experiencing a giant improvement in prosperity but it's also a lesson for the United States Argentina used to be one of the most prosperous countries in the world I think in the 30s, 40s and because of bad government policy it ruined the country Bueno, obviamente que Musk dice lo que Miley le cuenta ¿no? o sea, tampoco no vino no vino si hubiera venido podría hablar un poco más de la experiencia de cómo está el país y todo y que ponga la guita hermano que ponga unos 200 unos 200 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 que ponga para Ricky y se haga una plantita de algo de algo en Catamarca hermano que ponga ponela 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 si bancas tanto todo al peluca y es buenísimo ponete 200 millones que no es nada te compraste X por no sé cuánta cantidad de plata ponete 200 millones y ya está con eso de si estoy bancando fuertemente después que salga a bancar como quiera pero bueno están hablando están poniendo a Argentina como ejemplo en lo que es desregulación en lo que es el recorte el recorte realmente es un recorte histórico y bueno están hablando de eso y después Trump le dijo yo también quiero hacer algo así o sea y me gustaría que vos estés involucrado ojo ojo se viene se viene Elon Musk adentro de la política y acá vemos que Elon Musk bueno acá dicen que Trump le ofreció le ofreció un puestito y dice Elon Musk pone afuera y le pusieron acá y le diste el Edith en mi ley con la cara de Elon bueno tenemos una más y con esto nos vamos yendo les dejo este video y reflexionamos juntos gente tengo tanta pelo tanta bronca me estaba hablando con un pibe que conocí en el bolito y todo se ve que no sabía que yo era trans y nada y se lo dije y y nada o sea él estaba por irse a bailar y él me dijo como que prefería estar conmigo antes que irse a bailar y bueno arreglamos para ver no estoy y yo tenía la duda si él sabía que yo era trans porque hay veces que se dan cuenta la mayoría y hay veces que algunos que no y nada y yo le pregunto si él sabía que yo era trans y agarra y me dice y nada agarré y le pregunté si él sabía que yo era trans y me dijo que no y nada habíamos arreglado para o sea para que venga a mi casa por eso le pregunté eso y nada porque se estaba por ir a bailar y y nada mi hijo como que no pasaba nada todo y yo le clavé el visto pero se lo clavé se lo clavé porque nada que se yo me sentía en coma cuando le dije eso y él siempre me vuelve a mandar mensaje cada vez que yo le clavé el visto y no me mandó ningún mensaje y bueno y después o sea que yo le clavé el visto no me mandó ningún mensaje y nada no quiero pausa el video acá rato porque me pongo mal y nada es que agarré y se fue a bailar porque no me contestó más y nada y ya me empezó a agarrar como un dolor no sé como una angustia en el pecho porque cada vez que tengo que estar aclarando esto me pongo mal y me acosté a dormir me quedé despierto toda la madrugada pensando en esas cosas y es como que me angustia un montón de tener que estar aclarando eso y que cuando lo aclaro es como que se pierde todo así se pierde se pierde o sea todo lo que hablamos yo ya no tengo valor como persona y estuve toda la madrugada con angustia me fui a dormir súper tarde me fui a dormir súper tarde y hoy también me levanté súper angustiada por eso pero no estoy mal por el chico estoy mal por la situación porque un montón de veces me han pasado esto y él me levanté y no tenía ningún mensaje en cuanto a los días antes sí tipo me llenaba de mensajes y nada y no quiero sentir culpa por mí misma porque a veces que digo fue loco ¿por qué nací así? o ¿por qué por qué me pasan estas cosas? y sé que no es culpa mía y capaz que el problema es del otro aunque quizás ni el problema de él porque si capaz no le gusta que yo sea así o lo que sea está perfecto pero al menos disimulara un poco seguime hablando o algo porque es re feo que te hagan eso ¿entienden? un montón de veces me lo hicieron y es como que en mi cabeza digo ¿qué tengo de malo? o sea te están haciendo sentir como que tenés algo malo porque si yo estaría en la situación de ellos no no haría eso tendría un poco más de empatía y no le haría sentir a la otra persona que tiene algo de malo y nada es horrible sinceramente bueno así es como lo así es como lo ve ella ¿no? lo que yo creo que es lo que le pasa es que no es que si tiene algo malo o no tiene algo malo es que tarda mucho tiempo en decirle a la persona con la cual está hablando de cuál es su situación y hay hombres o mujeres que son heterosexuales que les gusta que la otra persona pueda mantener una relación heterosexual es una cuestión de gustos simplemente no es tan complicado si vos no planteás esto de entrada no es que nadie la va a querer o sea pero si planteás esto de entrada ya de última filtra todos los hombres que no quieren tener una pareja trans y ya está es sencillo cualquier persona que no quiere salir con una persona que es trans porque en la visual te comes el baiteo como loco pero si no te aclara realmente no te das cuenta y hay muchas personas que no te vas a dar cuenta en la visual pero después en el momento de la intimidad claramente que te vas a dar cuenta pero hasta ese momento te estás comiendo un fake y que no le sirve ni a ella ni a él ni a nadie en realidad el fake porque justamente lo que hace es que esto sentimentalmente la lastima a ella y a él también él también se come el baite piensa que está hablando con una mina y es una mina que es trans el chabón también se come el fake y ella también se termina dañando sentimentalmente consejito no importa no hay consejo pero que haría yo si estuviera en esa situación aclarar lo más temprano posible porque alguien le va a gustar hay alguien vas a encontrar no es que va a estar sola en este mundo alguien va a encontrar pero filtra lo más rápido posible a alguien que no quiere estar con una persona que es trans creo que va por ahí el tema y todo esto se evita se evita a ella que se dañe él que se coma el baiteo que le clavas el visto que esto que lo otro toda esa toda esta esta peripecia ¿no? bueno loco llegamos al final del video espero que hayan disfrutado si fue así dejen en los comentarios su reflexión acerca de cualquier parte porque hablamos un poco de todo para que tengamos de qué hablar con nuestros amigos ¿no? chau amigos cuídense les mando un abrazo adiós chau chau ¡Suscríbete al canal!